Vladimir Padrino López podrá continuar en su cargo durante un eventual gobierno de transición. Señores, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. El día de ayer, el día de ayer, el martes 31 de marzo, el gobierno de los Estados Unidos pues publicó una oferta que le hizo al gobierno de Maduro para poder contribuir de alguna manera y de una manera positiva a una transición presidencial y democrática en Venezuela. Fueron 14 los puntos a destacar, fueron 14 las propuestas y que cada una era como un escalón para poder llegar al otro, un escalón para llegar al otro, para que así se pudiese lograr y concretar esta salida del poder. Pues bien, dentro de estas 14 propuestas, una de ellas establece que Vladimir Padrino López podrá continuar en su cargo durante un eventual gobierno de transición. El primer cambio que se haría es el cambio de presidencia, que sería pues remover a la figura de Nicolás Maduro y colocar a otra que no va a ser Juan Guaidó. Eso pues es importante recalcarlo, ¿no? Será una persona que va a ser decidida por la Asamblea Nacional vigente que además debe ser restituida en su totalidad y todos los diputados deben asistir a las sesiones. Pues bien, el documento sobre el marco para la transición democrática de Venezuela expresa que deben reincorporarse a la Asamblea Nacional todos los diputados y que el Tribunal Supremo de Justicia debe retirar la sentencia que declara a este poder legislativo en desacato. Justo lo que les venía mencionando en este momento. Pues sí, Vladimir Padrino López, quien actualmente es el ministro de la defensa del régimen de Maduro, podrá continuar en el cargo que ocupa mientras dure el gobierno de transición que busca la realización de elecciones libres y democráticas en Venezuela. Durante este gobierno solamente se busca retirar la figura de Maduro. vuelvo y lo repito, no están buscando cambiar alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, no. La Asamblea Nacional es el órgano, actualmente el único órgano legítimo que goza de legitimidad internacional y el respeto de los Estados Unidos, quien es el que está promoviendo y propiciando este cambio de régimen. Pero en el caso de los gobernadores, de los alcaldes, pues ellos hasta el momento no tienen por qué ser removidos de sus cargos porque, bueno, de alguna manera se considera que han sido electos democráticamente. Esta es una de las garantías que ofrece el gobierno de los Estados Unidos en caso de que Nicolás Maduro ceda a la creación de un Consejo de Estado, integrado por diputados de la Asamblea Nacional, tanto del chavismo y de la oposición, durante un periodo de seis a doce meses o un año, hasta que se convoque a elecciones. Es importante además destacar que estas elecciones o en estas elecciones se le abrirá cancha a cualquier candidato que proponga una buena oferta política, una buena oferta de país, una buena oferta de trabajo. E incluso para esta candidatura se puede postular Nicolás Maduro, Juan Guaidó y cualquier otro político que considere que tenga una buena oferta de trabajo para el país. Sí, señores, hasta Nicolás Maduro puede volver a postularse. Juan Guaidó no estaría dentro de él, no figuraría dentro de este gobierno de transición, pues ese presidente que va a estar en la transición debe ser elegido directamente por la Asamblea Nacional. En un documento publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos señala que la garantía aplica para todo el alto mando militar, incluido Remigio Ceballos, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Asimismo, aseguró que continuarán en sus cargos las autoridades estatales y locales. Entonces, la solución es que Maduro cede, ceda. Claro, lo que no se sabe es si él, al ceder, el gobierno de los Estados Unidos también le levante. O sea, sí le van a levantar las sanciones, pero ¿esta orden de captura que tiene por parte de la DEA se le irán a levantar? ¿Nicolás Maduro podrá quedarse dentro de Venezuela con un eventual nuevo gobierno? Son cosas que hay que evaluar. Pero dentro de este material también nosotros podemos visualizar la oferta de un nuevo CNE y un nuevo TSJ. Como lo hemos venido desarrollando en diferentes emisiones de hechos internacionales, el documento expresa que además, o expresa además, que se debe llevar a cabo la elección de un nuevo personal para el CNE, que debe reincorporarse a la Asamblea Nacional todos sus diputados y que el Tribunal Supremo de Justicia debe retirar la sentencia que declara al Poder Legislativo en desacato para que se restituyan todos los poderes, así como devolverle la inmunidad parlamentaria a los diputados. En tanto, el Parlamento deberá elegir a los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral que sean aceptados por todos los partidos y coaliciones políticas que representen el 25% o más de los diputados, lo que le otorgaría el poder de veto tanto de al Partido Socialista Unido de Venezuela como a las toldas que respaldan a Guaidó. Es necesario, pues, que este CNE sea aceptado por el 25% o más de los diputados de la Asamblea Nacional. De esta manera se le levantaría el veto o se le levantaría la restricción y la inmunidad o las diferentes inhabilitaciones que le habrán hecho algunos políticos en el país para que se pueda llevar a cabo unas elecciones libres, que es lo que tanto está promoviendo los Estados Unidos a hacer en Venezuela. Una vez que sean reestablecidos el poder electoral, el poder judicial, el gobierno de Donald Trump retirará las sanciones que pesan sobre las personas que pasarán a ser ex miembros de ambos organismos. Ok, entonces las personas que actualmente se tienen cargos dentro de estos dentro de estos organismos y deciden acatar la instrucción de mira, nos vamos, se cambian, vamos a poner gente nueva y tienen restricciones o tienen sanciones en los Estados Unidos. Donald Trump les asegura que se las va a retirar, que se las va a retirar, que les va a dejar tranquilos, les va a levantar todas esas sanciones. El Departamento también de Estado de los Estados Unidos, pues todavía continúa con estas recompensas que están dando a aproximadamente 15 funcionarios o colegas de Maduro que para los Estados Unidos forman parte del cartel de los soles. El Departamento de Estado precisa que la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente quedará disuelta y entonces el gobierno estadounidense pasará a retirar las sanciones aplicadas a los miembros de ese organismo. Entonces esta Asamblea paralela a la Asamblea Nacional, lo que también yo les mencionaba, ellos se tienen que retirar por las buenas. Y así a Estados Unidos le va a levantar las sanciones, decirle, bueno, mira, está bien, te las retiro, pero tú te me vas, me dejas a la Asamblea Nacional trabajar tranquila y que operen lo que tengan que operar. Es la única manera, como se los digo, es el escalón por escalón que Estados Unidos estableció para que se pueda llevar a cabo esta restitución democrática de Venezuela. ¿Será que estos funcionarios lo acatarán? Uno de los ministros de Nicolás Maduro dijo que no, que no lo van a hacer. Arreaza, Arreaza dijo, ¿sabes qué? No, no nos vamos a ir, Nicolás Maduro no se va a ir y nosotros no vamos a acatar lo que diga Estados Unidos porque Estados Unidos no es quien manda acá. Aquí manda es Venezuela, manda Nicolás Maduro, mandamos todos los que estamos en el poder. Pero es que señores, si el pueblo les está pidiendo desde hace rato una salida tranquila y no le están parando, Estados Unidos pues de alguna manera tiene que ejercer presión. Claro, a Estados Unidos también le interesa tener de su lado a Venezuela. Venezuela es un país de alto interés para Estados Unidos, no solamente por el petróleo, realmente no es por el petróleo en su totalidad. Es que Venezuela de alguna manera se está convirtiendo como que en ese cáncer que se está gestando en América. Porque fíjense que antes de la izquierda o de la revolución de Chávez no se habían visto hechos vandálicos como se vieron en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú. En Colombia desbarataron en diciembre todo el sistema transmilenio. En Chile desbarataron todo el sistema metro de Chile, de Santiago de Chile, en Argentina, en otros países. Y se presume que hay intromisión por parte del gobierno de Maduro porque son focos de violencia de izquierda que estaban en contra de estos gobiernos de derecha. Pero una cosa es estar en contra, otra cosa es hacer actos vandálicos multimillonarios como por ejemplo lo hicieron en Colombia. O sea, estudiantes que se lanzaron a las calles a hacerle daño a todo el sistema transmilenio. No, no se puede. Señores, nosotros somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Seguimos muy atentos a la información. Gracias.